¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Buenas noches, hoy con el Mariachi Juvenil, primera clase, venimos a celebrar el cumpleaños de una persona muy importante, de mi mamá, Esna Ruby González. Este detalle es con mucho cariño, esperamos que te guste y pues con todo el amor del mundo. Con el Mariachi Juvenil, primera clase. Ante el pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy helado, me despierte de mis sueños, pero se han equivocado porque yo eres el dueño. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Sé que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, y las estrellas tampoco, que aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Bueno, esta serenata con mucho cariño para ti. Es una herenda de parte de sus hijos y su esposo, su cumpleaños. Un aplauso muy bonito, que se escuche. Vamos a cantarle el cumpleaños, que se acompañen con las palmitas. ¡Felicina de parte de sus hijos y suficient bien�as! ¡Felicina de parte de sus hijos y su esposo! ¡Felicina de parte de sus hijos y suami! Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Tuyo, Happy Verde y Calaena, Happy Verde y Tuyo. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te regale vida. Que Dios te regale vida. Que Dios te regale vida. Y una bollita para ganar un abullo. Vamos a tocar una canción para que te lo quiera. Vamos a vestir con emoción tu cumpleaños. Vamos a vestir con emoción. Que Dios te regala mucho más. Que Dios te regalara mucha más. La fuerza tiene que cuidar. Que Dios te regalara mucha más buena vida para que te lo quiera. Que Dios te regale vida. Y que los cumpla feliz, que los cumpl하겠습니다. Y que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en esta reunión. Que tu cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla esta reunión. Justa de amistad llegamos aquí. A compartir esta gran bendición de mamá. de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mis felicitaciones, que nunca escuchas, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mis felicitaciones, que nunca escuchas, un aplauso. Buenas noches, mami, esto es con todo el cariño del mundo, de parte de nosotros, pues aquí estamos las personas que más la amamos y con las que siempre va a poder contar, le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros, porque gracias a usted pues la familia siempre ha estado unida, la amamos mucho y nada, pues que Dios y todo la tenga muchísimos años más con nosotros, y que feliz cumpleaños. ¡Bravo! La verdad muy contento de esta sorpresa, de tenerla, y pues lo que su merced me decía, acompañando esas palabras, el acompañamiento que ha tenido ella con nosotros ha sido estupendo y la queremos tener por muchos años más, ¿no? Entonces, felicitaciones, feliz cumpleaños de parte de sus hijos, su esposo, y estos amigos que vinieron acompañándome. ¡Gracias! 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 Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegerlos, repartir sus besos, repartir sus llantos de aquellos momentos. Se pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos, la recuerdo con altiva y bella, dueña de mis sueños, queriendo como a nadie toda su ternura, y va repartiendo a estos pedacitos que Dios levantará, para sonrirlas en los años y ella sigue siempre alumbrando a mi niña. ¡Gracias! ¡Gracias! La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo. ¡Gracias! La vivero porque fue la que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero. ¡Gracias! 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 Te quiero contigo, necesito cuidado, necesito de ti. Fiesta mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Música Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, soy muy buena sobre yo, cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente por mi vida, por mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Música 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 Pero no me dejes nunca, 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 pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor, por favor, por favor. Música 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 Olvidemos el pasado y lo que diga la gente a ver Y la verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y olvidamos el presente Lo que importa es que me amas y me amas para siempre Y el aplauso es muy bonito Seguimos con algo bien bonito, también de cumpleaños, por otra vez Una copa de chumbán, te venimos a brindar con amigos y clientes Hoy cumples un año más, te venimos a cantar la canción del Mati Verde Que los rayos del sol te iluminen, que la vida siempre te sonrea Por los años que vas a cumplir y que alarguen los años de vida Miramos todos al ser nuestras copas, brindaremos con ti nuestra noche Por los años que vas a cumplir, cuando estén repitando a las doce Celebremos señores con gusto, este día de placer tan brilloso Que el santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Tiene la vida feliz en el mundo, que el día perturbe tu fe Conramos un laurel en tu frente, con el oro y las donchas del mar Arribuados, Peixote, con el oro y las donchas del mar Chan, 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 chan Y amigos los abuergan, ammigos los abuelitos, container nosRead Al saber que no te quieres, el duvete me destreza, todos dicen Adel Milena Adel Milena, Adel Milena, Adel Milena Es el nombre que yo llevo Bueno, Enda, se va a aprender los siguientes cuadros para bailar con nosotros Con la edición Enda Y vamos a comenzar con el zapateo mexicano ¡Y ya sus amiguitas! ¡Chao, cha, 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 cha! Un, dos, tres, verichi Un, dos, tres, verichi El maile el perro, que lo eleven lao, que lo eleven lao, que lo eleven lao, que lo eleven lao, que lo tenieme laa A la vida, a la venera, también. ¿Qué ahora vas a comer un mariachi? Me voy a grabar de la cintura. ¿Qué ahora es mariachi? ¿Eso? ¿También? Tiene el barrigo de paritetas. Te voy a explicar, te voy a explicar. ¿Cómo se tiene que bailar? ¡Las palmitas! Cha, 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 cha. Uno, dos, uno, dos, tres, dos. ¿Qué ahora ya la fiesta? ¿Esa noche voy a beber? No hay grama y siena. ¿Por qué voy a ser mucho, ser mucho, ser mucho? ¿Esa noche dice mucho, ser mucho? ¿Se roncho igual que soy y que la quema? ¡Eva! Clara, clava, 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 clave, clave. Yo soy súper fíjate. Ay, mamá, ay, mamá. Yo soy súper fíjate. Ay, mamá, ay, mamá. ¡Es un aplauso! Pasamos a la frente. Es muy gracioso. Con la manita en la cintura. Y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, 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 ¿y dónde está la bulla para esta bulla? ¡Un, dos, tres! ¡Gorichi, más o menos! El baile es perro, que lo baila de lao Que lo baila de lao Que lo baila de puja, 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 puja El baile es perro, que lo baila de lao Que lo baila de lao Que lo baila de puja, 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 puja Y en mis días y en las noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo temblor Y te digo, ¡Uy! Y en mis días y en las noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo temblor Y te digo, ¡Uy! Y decimos que se escuche bien fuerte ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡El aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para aquella! ¡Muere, no nos podemos despedir sin la ñapita! ¡Qué canción les gustaría! ¡Adiós! ¡Ay, man! ¡Ay, man! ¿Qué más pasa? Yo les conecté todo Yo les conecté todo Yo no he dicho nada Con el muñequito, no? Es allí No, mira Es así Eso ¡Eso! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luz! ¡Qué bonita luz! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Yo lo quiero escuchar! ¡Por ti! ¡Todo lo que siento yo! ¡Ven juntito a mi! ¡Qué bonito amor! 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 ¡Puenen aplausos! ¡Aplausos! de situación, solo un minuto. El hermoso cariño, el hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado lo más para morir. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. El hermoso cariño, el hermoso cariño, ya estoy como un niño, con tu emoción, contento y feliz. Hoy puedo gritar, y quiero gritar, el hermoso cariño, el hermoso cariño, hermoso cariño, el hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritar, y quiero gritar, y quiero gritar, el hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Mariachi Juvenil Primera Clase, o comunícate al 372-6721, o al 310-595-4908.